pero qué pasa chavales pues mira nos han traído aquí un tromba un tromba esto lo distribuye una empresa que no tiene servicio de garantía aquí en córdoba y se ha puesto en contacto con nosotros para ver si podemos arreglar estos cacharros básicamente sería como un patinete eléctrico contra ruedas pero montacargas vale y poco más llevo un botón el cual maneja un eje de transmisión que hace rotar las ruedas traseras y poco más vale en este caso pues tenemos fallo de acelerador tenía más holgura en la horquilla vale que ya se le ha quitado el conector de carga lo lleva partido y si os fijáis los bonos es súper peligroso lo lleva ahí colgando es muy peligroso vale eso hay que repararlo y estamos cambiando el acelerador vale esto ya os digo un cacharrito para cargar cosas tal llevar caja tal pero la verdad lo han pegado ya algún menú tiene alguna holgura la rueda trasera la izquierda va pegando salondeo vamos viendo algunas cositas y vamos a ver si lo dejamos en condiciones el cacharro este y pero ya os digo tiene 160 kilómetros hechos dentro de una fábrica o sea 160 kilómetros hechos dentro de una fábrica le han dado ya una huertecita el problema es que la fábrica de estos cacharros lo golpean tal le pegan golpes en este caso un rotor con resto de carga tal y alguna serie de cosas pues sí que estos cacharros sufren más de la cuenta bueno vamos a ver cómo queda el burraquillo pero qué pasa chavales aquí tenemos el trombe adorbada porque se mueve el eje de transmisión bueno pues vamos aquí que tiene que es como una suspensión modo ballesta con sin amplio y vamos que tiene ahí en el eje de transmisión ese tornillo vale a este me refiero y nos vamos aquí y este lo ha perdido se de la mierda así que vamos a poner un tornillo será el consellador de tornillo nos vamos a meter un apretadito también esto por si no más que chavales está casi acabado o bueno chavales aquí tenemos el burraquillo acabado vale hemos soldado su conector nuevo que ya está aquí vale con esto de carga y le hemos puesto hemos reproducido un casquillo y va con el tornillo más el eje de transmisión por eso se le botan baleaba el eje de transmisión y se ha quedado perfecto vale le hemos puesto su acelerador nuevo porque nos tiraba de vez en cuando al lado de 8 y en esta pantalla ya que es la sw 900 y al lado de 8 a de acelerador vale pero de todo lo que cabe está a acabar torrito torrito bravo a 13